El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, fue directo y preciso al referirse a la tensión sociopolítica que atraviesa Venezuela. Estamos preocupados porque el gobierno de Maduro está violando su propia constitución y no está permitiendo a la oposición que se organice, de modo que puede expresar la opinión del pueblo venezolano. A estas palabras se une la declaración del Departamento de Estado estadounidense sobre las responsabilidades que deberán asumir de manera individual quienes sean señalados por presuntos abusos contra las libertades civiles de los venezolanos. Los que son responsables por las violaciones de derechos humanos, los que son responsables por actuar de una manera en contra de la democracia que existe en Venezuela, serán responsables individualmente, no solamente al pueblo venezolano, sino a la comunidad internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha instado una vez más al gobierno de Venezuela a proporcionar la ayuda humanitaria para solucionar los problemas que padece la población venezolana, como lo son la carencia de alimentos y la falta de medicinas. Además de insistir en la necesidad de facilitar elecciones inmediatas en esa nación y en la liberación de presos políticos, el Departamento de Estado también instó a permitir la protesta pacífica. Lo importante es que los manifestantes también puedan expresarse de una manera no violenta. Los Estados Unidos, nosotros repudiamos el uso de violencia en contra de manifestantes no armados. José Peralete, Voz de América, Miami.